Jorge Fernández Montoro ha ganado por quinta vez el sexto torneo europeo de ajedrez submarino en la playa de Carchuna en Motril, Granada. Único de estas características que se celebra en este continente y que se disputa a tan solo una partida entre dos jugadores, a unos 50 metros de la orilla, a una profundidad cercana a los 5 metros. El torneo organizado por el Camping Don Cactus y el Club Ajedrez de Motril ha tenido como vencedor a Fernández Montoro, que ha ganado al almeriense Sabín Puertas Martín y se mantiene invicto en esta competición al ganarlo en las cinco ediciones anteriores, con unas tablas en el primer torneo que se celebró. Pese a la dificultad que ha presentado, la partida ha resultado muy disputada y se ha decidido en el tramo final. Ha durado cerca de una hora y ha precisado cerca de más de 50 jugadas, un centenar de movimientos entre ambas, que en algunos momentos se ha complicado debido al arrastre que había en el fondo de la zona, lo que ha implicado que los jugadores tuvieran que ser sujetados por otros compañeros. La visibilidad ha sido buena y las aguas cristalinas de esta zona de la costa granadina han permitido que se pudiera seguir desde la superficie, con unas simples gafas de buceo o desde una barca para ver las evoluciones de los jugadores.